Muy buenos días familia, pues aquí amanecimos, ya hay sol Mi esposo está ahí improvisando y peleándose con una sandía, amaneció Todavía está el fuego ahí que hicimos para los zampudos Y pues hicimos un asado anoche Y hoy en la mañana mi esposo salió a caminar y encontró cocos Cuatro cocos que el mar nos regaló y ahorita los vamos a destapar y vamos a tomar el agua Miren que cada coco de ese cuesta cinco dólares acá Y bueno, la naturaleza nos lo regaló Vamos a ver cómo está la sandía Pues se me da rica Vamos a probarla A mí me gusta así, ya sin la cáscara Ya es listosa Que no se les vaya a antojar si no tienen por ahí cerca Completo este cuchillito, para eso No apto para niños Este... A ver papito, que vas a hacer Aquí mira, con mucho sueño desvelado No he podido dormir nada toda la noche Yo tampoco dormí Ni usted tampoco, ¿no? Tratando de pescar, pero Creo que salió más bueno la comida que me metí anoche Pura salsa ahí ¿Cómo se llama eso? Tortillas y chorizo Chorizo, ajá Porque pescado solo ha caído uno nada más La marea está subiendo otra vez Y volvimos a tirar las varas, ¿sabes? A ver si ahora tenemos más suerte Porque anoche nada más pudimos coger uno La verdad que está riquísima la... La sandía A ver El agua está un poco turbia Bueno, está clara, dice Luis, no sé Y hay muchos ciguí, eso verde Esa... Esas hojitas así son las que se traban en la vara Entonces no logramos entender si es pescado o es esto que mueve la vara Entonces... A mí se me escaparon dos pescados anoche Aquí están los pies de un gigante El Luis que anda caminando descalzo Y están todas las pisadas que he dado toda la noche Corriendo para allá y para acá Todas esas son... Sí, sí he caminado yo, ¿eh? Miren Todas esas son pisadas de Luis de toda la noche, ¿ves? Corriendo para un lado y para otro Ven, no le miento Este es el caminito para allá para la casita de nosotros Todos esos son los pies de Luis Miren Caminó para allá, para abajo también Esos son los pies de Luis, miren Mete un pie ahí para que vea que si es tu pie Aquí, aquí Miren, están las huellas Del pie de Luis Toda la noche se pasó en eso Y ahí están las huellas Más no pudo caminar Mira cómo se mira, papi Sí que camino el pobre hombre descalzo Toda la noche corriendo Hasta se me desgastaron los pies ya Ya le desgastaron Me hubiera sido unos kites de llantas de carro Es que se quitó las botas y anduvo caminando descalzo Bueno, ahí lo ven todavía caminando descalzo Todo mojado toda la noche Esa es la vida de él Le encanta andar acá Qué más diversión que esta Sí Creo que esto no es nada incomparable Claro Para muchas personas que prefieren irse a los bares A la discoteca A ganar vicio A arruinar su vida A arruinarle la vida a los demás Poner en preocupación a su familia Mientras que aquí Sanamente Solo Dios con uno Y disfrutando de lo que es la playa Y si trae santillita Para comer santillita Ok Espero les guste el video Feliz día ¿Dónde está el avión? Que no lo veo Un gran pescadito que agarramos anoche Ya lo vieron anoche Va un avión Pero no lo alcanzo a ver Dónde es que está Oh, ahí es que está Va un avión ahí Cerquita, eh ¿Dónde está el pescado? Vaya a meterse al agua Porque yo no Yo no puedo caminar Encima de la arena Yo siempre con mis tenis ¿Ve? Pero él anda descalzo Siempre Tiene el pescado dentro del agua Para que no se dañe ¿Ve? Tiene buen tamaño Agarró allá De carnada Los tiene en la atarraya Dentro del agua también Para que no se le mueran No los agarre Que después se le escapan Ya se le han escapado dos Ok Voy a cortar Va mi amor Saludos Ok Saluda a las niñas Saluda el cita Sí No los agarre No los agarre No los agarre No los agarre